Que la sociedad sepa que la única víctima acá fue Hugo Ariel Ocampo, mi hermano. La única familia que está sufriendo el dolor es su mujer, sus hijos, su madre, sus hermanos, sus amigos, vecinos. Acá la única víctima fue mi hermano. Acá tiene que quedar en claro que los únicos que están sufriendo el dolor es su familia. Son unos hijos que van a crecer sin su padre. Una madre que lo llora, lo extraña todos los días. Una madre que no lo verá llegar. Unos hermanos que se quedaron sin el hermano mayor, sin ese hermano que nos cuidaba y nos protegía. Entiendo la estrategia de su abogado, pero que quede bien en claro que la única víctima fue Hugo Ariel Ocampo. Nadie más, absolutamente nadie más. En el día de hoy está haciéndose presente nuestro abogado, quien va a entrar al expediente y nos va a tener al tanto de todos los pormenores, todos los hechos que sucedan. Con respecto a lo que es toda la parte que le corresponde a él de la legal, por así decirlo. Como le acaba de decir, nosotros vamos a entrar en detalle en el día de hoy, cuando él tenga el acceso directo, para así poder saber todo lo que pasó, las llamadas. Tenemos conocimiento de que la última llamada fue con esta chica que está involucrada, con esta chica Bazán. Tenemos conocimiento en las cámaras de seguridad que están siendo peritadas, que fueron, ya están trabajando con ellas. Así que nosotros, la familia de Hugo Ariel Ocampo, creemos en la justicia. Queremos creer que van a hacer justicia tanto por mi hermano Hugo Ariel, como por Brenda Miquela Gordillo, quien hoy estamos acompañando. Y queremos que la justicia actúe y que le den los años, la condena que se merezcan. No pedimos absolutamente más nada que justicia y que pague quien tenga que pagar. Siempre tiene que saber la sociedad de Catamarca que la única víctima fue Brenda Miquela Gordillo y Hugo Ariel Ocampo. Los demás son estrategias para querer liberarse, querer salvar, querer pagar lo menos posible una condena que sabemos que se merecen, que es la perpetua.